Bueno, hola a todos, sean bienvenidos a la primera que se podría llamar serie del canal Supongo que los que ya vieron la intro explicando medianamente como es el juego Y si no, bueno, ahí les dejo en la tarjeta de información, les voy a dejar y en la descripción el link del video Este será el primero y por el momento no estoy seguro cuántos podré seguir haciendo Así que sería muy bueno que puedan dar una retroalimentación positiva a los videos si es que quieren seguir viendo la serie Pues la verdad que... porque si no es... si no lo seguiré jugando de manera independiente, fuera de cámara Ahora sí, sin más, les doy una breve introducción o presentación del juego en sí Es literalmente una obra Todo un panorama artístico, mágico La música juega un papel muy importante Tiene ese toque místico y especial Un misterio muy grande dentro del juego Y... alguno que otro easter egg interesante Pero sobre todo es como mezclan bien sus texturas, pigmentos, su panorámica que es simplemente hermosa Por algo está entre los mejores juegos del 2017 Así que bueno, vamos Nueva partida Sí, vamos a destruir Jugué unos cuantos minutos para ver si cogía correctamente el juego, así que... Bien, ahí empezamos Greybox present Según todas las críticas y comentarios del juego Simplemente dicen que es una historia Que de una simple sonrisa te puede enviar directo una lágrima El juego mismo apunta hacia un solo lado Pero que es una buena experiencia que se vive durante el juego Así que bueno Espero que lo disfruten Y que me acompañen en esta historia Básicamente nuestro protagonista es un joven que queda varado en la isla En lo que al principio es una isla Luego de la tormenta Más allá de eso, no tengo idea Pero si creen que esta es la verdadera calidad del juego La verdad es que no Le bajé bastante las texturas para que sea fácil de grabar Imagínense cuando sea Cuando sea posible grabar las mejores texturas Voy a seguir haciendo planos porque realmente me parece genial Todas las edificaciones Todas las edificaciones realmente son No sé cómo decirlo Épicas Por así decirle Van de acorde al escenario No interrumpen realmente por lo que se pueda ver A ver Para los que les interesa adquirir el juego Les recomiendo si lo quieren de manera oficial Les recomiendo prestar atención a Steam Porque estamos en el mes del Black Friday Así que quizás lo consigan mucho más barato Que simplemente los 25 dólares que vale De hecho, si encuentro buenas ofertas Puede que a fin de año logre hacer un regalo para el canal Así que estén atentos Vamos a seguir Pobre tostadito Varado en una isla Y encima cansado A pesar que tiene poca calidad lo que le he dejado Pero realmente me sigue costando un montón la imagen Y la estética Esta parte sí, quiero que la vean A ver, esta parte la des un segundito Que no me cuesta nada Bien, creo que era por aquí El juego en ningún momento te traba demasiado Ni te pone en malas situaciones En las cuales no sepa hacia dónde avanzar Constantemente puede seguir avanzando Y te va a dar una mano Pero nunca te va a indicar Como a niño o a bebé Por dónde tienes que ir O qué es lo que tienes que hacer tal cual Sus acertijos no son del otro mundo Sabe bien que existen juegos Que ya están para eso Pues lo que realmente importa en el juego Es la narrativa Y su apartado gráfico Obviamente el soundtrack queda Dentro de los del apartado Quiero que observen esto Si no hablo es porque simplemente me deja sin palabras muchas cosas Mira esta Una vez que tengamos todos Ya van a entender Y el último queda para el final Cada luz representa un punto que tengo que activar Así que quedan cuatro Voy a dejar el más lejano para el final Voy a activar esto A ver Bien Síganme a mi gente Yo soy el Dr. Doolittle A ver Jabalí de Atalanta A un lado Venga Bufo Traiga a sus jabalísitos Bien ahí Otro menos Fuera Fuera Bien Fuera 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 Bien Estoy saliendo por el agua Supuestamente Próximamente el juego post-game Es una forma de observarme Sabe que en el momento que me pierde la vista, se va Y ya no sé Bueno, ese es uno de los grandes secretos del juego Que se va revelando conforme avanza la historia Y realmente Solo el diseño del personaje Es muy atrapante Me llama a seguir jugando Lo poco que he jugado que han sido unos cuantos minutos Realmente No sé Me proyecta bien ese sentido de misterio Que le quiere dar realmente la serie Serie, digo Juego El efecto anime se apodera bastante de mi cabeza Ahí va la luz Y nos tocaría hacer esto Obviamente hay Hay amenazas Tampoco es que va a ser de gratis Así bien divertido el juego Cada vez que te caes, tienes problemas Si no mueres, te ataca algo Los jabalís, por ejemplo Si no les das la fruta Te pueden No atacar en sí Pero sí No te dejan pasar Son pequeños Puzzles que hay que hacer A ver, para este hay que avanzar No sé si por abajo o por arriba Creo que por abajo No hay que avanzar en sí Así Así Así. Seguimos avanzando. Vamos aquí. Se va a perdonar si les parece aburrido, pero recuerden que es la primera vez que hago realmente un gameplay de un juego que requiera mucho de mi atención. La costumbre del Fade es que puedo hacer muchas cosas, porque bueno, no requiere tanto de mi coordinación para poder hacerlo. El Rocket League ya de por sí es más parecido, aunque sigue siendo un mecanismo básico, motriz, el que necesito, y me permite interactuar mucho más. Por ahí no es. Es por aquí. Les soy franco, la primera vez que he cruzado este en especial, porque en la primera no lo había visto, el rojo ha sido aquí. Y al principio, como cual juego, pensó que era una boss fight. O que me iba a saltar, me iba a hacer un screen. Pero lamentablemente, aunque te esfuerces, nunca lo vas a llegar a alcanzar. Es como una memoria del pasado, no sé, algo así creo que debe ser, porque realmente, solamente para este tipo de cosas se nos presenta. ¡Vamos a acelerar porque se nos gana la luz! Disfruten la música. Hijo de tu madre, ahora tengo que hacer este recorrido. No, no. Puedo proseguir la luz. Eso sí, si uno se quiere parar a recoger un poco más los caminos, va a encontrar algunas cosas como easter eggs Cosas para coleccionar y demás De hecho, sí les he mostrado que si iban por, creo que es este Obtienen una de las cosas, pero como ya previamente les he dicho, he jugado unos minutos, ese ya está completado Los que ya los tenga obtenidos, parece que no los puedo volver a sacar aún si empiezo desde cero el juego Pero bueno, ya están todos listos Hora de invocar al espíritu que nos va a hacer una compañía durante el juego y durante la serie de videos Debido a que es un pequeño zorrito, vamos a llamarlo, no sé, Tamamón, ¿les parece? Les dejo después la opción, en los comentarios dicen si quieren que los llamen Tamamón También tienen la opción de poner el nombre y si tienen mayor cantidad de votos es el que va a quedar Ya tienen que conociéndolos van a votar dos o tres de los propios de nombre y ahí nos va a quedar Voy a dar un poco de tiempo para que no se me lague demasiado el juego Hasta cuando es de noche realmente es muy bonito Perdón gente, estaba justamente, eh, he tenido que atender el teléfono Eh, caso contrario, no, bueno, viene al caso, bueno Repito Aprecien, aprecien eso Miren que bonito Hasta la luna, miren esa rotación La verdad que me gusta porque tiene esa como paleta, como si fuera una pintura en movimiento La ausencia de textura y todo, como que le da esa sensación que me encanta Cualquiera que dibuja sabe a lo que me refiero Vamos a avanzar Ven, el zorrito siempre nos indica el camino para donde tenemos que apuntar con el puzzle Pero no más de eso A ver, esta parte tengo curiosidad Parece que hay algo Sí, había algo Confirmado Las piezas que yo ya haya conseguido En alguna otra partida Se quedan Eso está bueno A ver, por aquí A ver, chinchón No, no puedo pasar Bueno, vamos a seguir No, bestia Ahí está Así Otro saltito ¿Cuántas cosas hay? Oye, ya voy, ya voy, ya voy No me apures Ahí está Ahí está Por tiempo Así que le tengo que meter la pata Carajo, ya había un par de tiempo Ok, tengo que esperar a que vuelva Ahí está Rápido, rápido ¡Eh! Métale, 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 métale Apura, 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 apura Saltito No me dejes No Ahí está Miren Miren cuando se va El efecto Ahí está Ok, supongo que las texturas acaban de cargar Por eso que está así Cinemática Me parece de lo más adorable el bichito El sojito Coco Yuki Paco Tamamo Me gusta para ponerle Aprovechando la referencia Sí, el sojito Creo que por aquí no hay nada más No, puede ser no Me encanta Me van a escuchar muchas veces decir que me encanta el juego Piensen que allá en la costa de por allá empezamos el juego Ahí estamos, puedes recoger Ahí estamos, puedes recoger Bien, esto ya está desbloqueado pero voy a seguir avanzando por las dudas Así de paso les sirve como una guía, digámosle así De donde están las cosas que tienen que buscar del postgame Ahí te voy Ahí te voy padre santo Ahí te voy padre santo A ver ahí No, este ya lo había agajado Y parece que no Tengo que seguir por allá Esto solo es engaño Ahí sí hay una pieza pero ya la he agajado Y bueno Y bueno Y ya la agajé Dependiendo de donde sean Van a sentir que el léxico está mal Erróneo Este muero el puentado Pero El sojo a la torre Bien, sigamos Bien Ya está, ya está, ya te entiendo Aunque estoy viendo algo allá que brilla Y allá Vamos en orden Esto es un jabalí Pero esto sí que es una pieza Voy a tratar de que los videos sean lo más largo posible Pero sin que los canse Así que calculen que los videos van a ser de una media hora Ya está completa una parte entera ¿Qué es eso? ¿Qué pasó por ahí? Ahí estamos en el amanecer Hay partes que realmente son en silencio Respetando hasta los entornos Tengo curiosidad por esa edificación Pero Esta es la que importa, creo Así que bueno Para no alargarla demasiado Vamos a seguir Si no me equivoco Esto es con La perspectiva Ahí está La demencia Las puertas mágicas Que se abren de la nada Esta parte Me llama la atención Pero bueno Se puede saber ¿Qué haces exactamente ahí? ¿Y cómo llego yo ahí? Disculpa ¿Me puedes dejar de observar? Es un nido eso De algo muy grande Ah, perfecto Gracias No, mejor Gracias por la pista Solo porque me parece sumamente creepy Es que lo observo A ver Para poder pasar por ahí Tengo que ir por ahí Perdónenme si me demoro Pero recuerden que Es mejor hacer ahora Las cosas del postgame Para no tener más postgame Si bien hay una Pequeña historia Después Que se relata Es mejor Ir conociendo Lo que tenemos que hacer ahora Esta parte por ejemplo Esta cueva Así que tenemos que ir Por ahí también A ver Y es solamente por aquí Por sacarme la vibra Por eso Ah, mira Es el primero que Ah Qué interesante Una de las primeras Edificaciones Imposible de reparar Por lo que veo Bueno Lo han dejado ahí Con un sentido Así que Después lo descubriré Sigamos rápido 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 No me da mucha fe Esto Como si fuera Un escondite De una civilización ¿Y esto? Ah, mira Seguimos Si se les corta un poco La imagen Cada tanto Recuerden que la patata Es la patata Y bueno Es por algo No Desgraciado No me digas que no se vuelve a repetir todo Bueno Por eso No me muero Vamos a seguir No me quiero divagar demasiado en el escenario Quiero seguir avanzando Después me dejan en los comentarios Si quieren que Primero que nada Que siga la historia Y de seguirla Si quieren que averigüe Todas las cosas Como método para ustedes De tutorial O si quieren que solamente Me centre en la historia Lo más que se puede Bien La perspectiva Me engañaba Pensaba que eso estaba Acostado Bien Esta es una pieza De Una ilustración Por favor Decime que esto lleva La salida Más cerca De lo que Estoy De lejos No sé que acabo de decir Bien Bien eh Vengo hasta aquí Todo bien guacho Bien bueno Así En buen plan Buena gente Y te me apareces ahí Tu intención es que me suicide ¿Cuál es tu intención? No lo soporto más Dímelo Ah Ahí está Ah Perfecto Anda caga Estas caídas Si las soporta Por suerte no tengo baja de vida Porque si no La estaría diamante Al golpe Ah y ese glitch No es enfermedad Un glitch No es agua Así que Vamos a empezar a subir Así que he hecho Todo el recogido Por un plano Bien Después no sé Cómo justificar El hecho De que no estoy Haciendo nada Pero bueno Seguimos por aquí De última Si veo que no les apetece Mucho hacerlo Como Videos Lo jugaré En Twitch Seguramente Y si en un Twitch Tampoco les gusta Les mando Un caluroso Agradecimiento Por no querer Que haga Una serie Recuerden que igual No me centro Totalmente En Fate Nunca fue la intención Como dice la descripción De mi canal Aunque nadie La haya leído Es lo que En realidad Todo lo que me den Gana hacer Ahí está No sé por qué Esto suena más A que me estoy quejando Que a una conversación Ah mira Salamadras Ajá Perspectiva Esto Ya me estoy Haciendo una idea Que esto está aquí Para algo Venga Para aquí Si algo me enseña El Mario Es que Nada es lo que parece Un italiano Que es bombero Que supe que salva El mundo Así que Ya te de ahí Creo que ahí estás Y tal en lo que parece Momero No que parece Plomero Me acabo de dar cuenta Ahí está Ah Abre Y Continuamos Cruzamos Cruzamos el umbral Cito dorado La verdad La verdad que la estética Del metal Es lo que Contrasta bastante bien Con el efecto De la ambientación El agua también Ah y las estructuras Qué bonito Me gustaría algún día Poder hacer Hacer un dibujo De hecho De hecho me recuerda Bastante a los dibujos De un grupo Que hacía Los Pixies Fantasy Creo que tengo Unas cuantas imágenes Luego si me las piden En algún directo Se las paso O las coloco En el disco Agustinando Agustinando Estoy seguro Tiene algo que hacer Pero No sé qué De hecho me parece Sumamente Raro La alineación De esto Porque esto De hecho No lo puedo Trepar Ni nada Supongo Que será Para el postgame Aquí hay algo Seguramente Para el postgame Con eso A ver El puzzle Esta vez Creo que tengo Que abrir Esta puerta Usando esto Si es así Supongo Que tengo Que por las marcas Tengo que poner Esto Ahí Ahí va bien Todo esto Tendría que ver algo Parece que hay algo Abajo Estoy seguro El que Pero hay algo Ah Hay uno Aguanta Aguanta Ah No importa Ahí está Vamos primero Con la primera marca O creo que Este A ver Creo que Sí Es hacer Que adquiera El dorado De la puerta Y ahora Vamos moviendo Esto Primero Y Desplazamos Esto Eh Eh No te trago El fuego Creo que Esta parrota Glitchada Un poco Depende Como lo agaje Parece que Hay un glitch Ahí Está A ver En teoría Sí Ahí está Zorrito Ahí está Ahí está Ahí está El foco Ahí está 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 Tiene que haber algo más Ah, ah, ahí ya está No Perfecto, no dije nada Esa puerta ya está abierta Claro, esto todo ya lo hemos hecho Ya estamos Nos hemos hecho siempre en la misma parte A ver si lo objetivo es llegar ahí Si el mural no miente que estaba por ahí Sí Ya está llegando la noche A ver Esta parte A ver si cantando me dice algo No se ilumina más que esto Solo que el rey iluminado por, no sé, su poder, su canto Capaz que era buen niño del coro de la iglesia No, por aquí no hay nada Se ha quedado boviendo A ver, a ver Que puede ser Que hay por aquí Que hay por allá Parece que hay más Esos silencios que guarda el juego a veces Mira mamá Tengo una llave No, no, no puedo avanzar por aquí Así que vamos con la llave Ah, ábrete por G-Bus Gracias Voy a deducir de que A ver, por la distancia en teoría no podría Y ya hemos transcurrido un día completo del juego Ah, bien Bien, 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 bien Entonces ya sé Tengo que ir por aquí Y activar Esto Ah, lo del trailer Perfecto ¿Dónde estás? Me quedé con la regla de averiguar un poco Parece que siguiéramos en el tutorial realmente Ah, me dejó saltar Y... Saltá, ahí está No me dejé Aquí ya así no encuentro nada No me dejó Aquí hay uno... Creo que aquí es... Supongo para alcanzarlo... Vean... Ah, ya estuve aquí... Por el... Camino... Supongo que por aquí podría haber... No, no, ahí no... Ni lo intento... Supongo que aquí... Es la versión adorable de Shadows de Colossus por el momento... Según lo que tengo entendido, ¿verdad? En algunas partes... Bueno, me rompí los huevos... Por las dudas... A ver... En realidad creo que... Por aquí... Vamos a hacer una cosa... Completamos el último puzzle... Y creo que lo... Terminamos el capítulo... Ok... Entonces me falta algo... Venga... Un poquito... Por aquí, por favor... Ahí está... Bien... Y ya está... Justo para la noche... Se ha... Se ha... ... medio trabado... Un... ... instante... Y ya está... Un... Ah, que se laguee así Sigue subiendo, sigue subiendo Mirad, es el increíble Niña Trapo Estas marcas te permiten saber dónde saltar Ya tiene el tiempo ¿Qué? ¿What? ¿Ha quedado grabado? Si, ha quedado grabado Que buen glitch A ver, no A ver, pero parece que puedo bajar No, no puedo bajar así Lección aprendida Bien, así Todo muy bueno De vuelta De vuelta Saltito Reparando Saltito Bien Esto si tengo curiosidad Ahora subir por ambos lados, bien Eh, ¿a dónde vas? Eh, ¿a dónde vas? No podemos ver la cámara, es el ángulo sí o sí Pelagueza la animación 10 puntos de la cantidad de cosas que desbloqueo con solamente activar eso 10 puntos de la cantidad de cosas que desbloqueo con solamente activar eso El logro completado El logro completado El logro completado Vamos hasta abajo Vamos hasta abajo Parece que la otra parte no es más fácil que digamos Ahí voy, Saltito No me Creo que es porque se están cargando muchas texturas y siguientes y hace rato que estoy jugando que se debe esto, pero bueno Vamos a ver A ver aquí Saltamos por aquí Saltamos por aquí Saltamos por aquí Vamos a ver, sí Vamos a ver Ah, y cuando te vas quedando sin aire Se te empieza a hacer así Ahí hay algo No estoy loco, ahí hay algo Y de hecho Es una Y falta otra A ver Esta es la entrada Si, es la entrada Que bonito que le queda el agua Será que tengo que ir por aquí para la siguiente Fuera, Chancho Fuera, Chancho Gracias, Chancho Supongo que tengo que hacer algo contigo Vamos a ver por aquí Ok Ok Ya voy entendiendo Suba Pompame las cosas Esta muere Bien Esto que es? No Así no funciona esto No Pero ya tengo idea Exactamente ¿Qué? No caigas No está Pero no me hace falta Es una Hardcore Ah, perfecto O sea que si la destruyo Ah, perfecto O sea que si la destruyo No sé cómo va a ser esto No puedo saltar No puedo saltar En teoría tengo que tirarla Aprovechando ese espacio No sé qué No sé qué Pedazo de animal Ahí está, entiendo Tengo que hacer que caiga ahí Qué cosa aquí Qué cosa que ha hecho Qué cosa que ha hecho pero le ha hecho mal Y... Tengo que... Después yo saltar A ver manco de porquería Estoy igual de manco que en el Rocket League En esta cosa En esta cosa Ahí está Bien, entonces ahora yo hago esto Que no me doy cuenta El acertijo es lo más fácil Pero soy un bestia Así que bueno Perdón esa demora Ahí está ¿Es de día? Ah Ups Vamos ¿Qué hacemos ahí? Me pregunto si habrá algo aquí Nada Perfecto Maravilloso Bien Bien Entonces tengo que hacer esto Supongo que tengo que arrastrar esto de aquí Claro que no A ver Esto se activa Ya sé que haga Supongo que tengo que mover este Ah ya entiendo Perfecto Ya entiendo Perfecto Irijillo Amiguillo Te lo dejo aquí Puedo agarrar una tercera Puedo agarrar una tercera Bien Entonces aquí tengo que saltar así Agarro esto Se activa así No 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 Acá Este se activa así Salto, subo No, no son complicados, tampoco son aburridos Pero bueno, toman su tiempo Ya se ha bajado el primero Podremos subir, si, puedo subir Perfecto, perfecto A ver Tengo que completar la llave O algo parecido, a ver Bien Una vez esto, ya tengo las dos llaves Básicamente me está diciendo que salte Pero hasta aquí Para que no me dañe Seguimos por aquí A ver, lo voy a hacer más rápido Gira, rueda, rueda Bien, ya tengo las dos llaves Y lo damos por concluido Al capítulo Ya te vi Ya sé que quieres Estás con el software Esa sí es nueva Y ahora desaparece, supongo Ah no, ¿sigues ahí? Claro En algún ángulo se te va a ir Y ahora sí Un rey afligido Y un niño en la arena Ya que me acerqué Pierden el matiz de color El príncipe A ver niño ¿Tú tienes una? No El príncipe O algo parecido No No me tengo fe Me voy a matar Pero lo que me parece muy bueno Me parece muy bueno Este juego Me cargo un poco las texturas Seguimos Ábrete a los comorales Cuando quedemos en el último panorama Concluimos el juego Recuerden Si quieren Si lo quieren intentar Jugar o probar Me hablan en Discord Ya saben como es Y O le pueden pedir A los que ya Están en Discord Que seguramente A alguno de los modeladores Les puede facilitar Lo que tienen que hacer Para obtener el juego Lo único que sí Van a necesitar Una placa de video Por lo menos Una Shifor 6300 Para poder hacerlo correr Creo Las especificaciones Igual están en Steam O también Si no quieren Seguimos la aventura Solo se tienen que sentar En la silla del espectador Y si ven que me he olvidado O me he saltado algo Solamente tienen que decirlo Mira una plata La luna Y la noche Y dos estatuas Te veo allá en el fondo Y terminamos aquí nomás Con la base En la base de la torre Terminaremos Eso es todo No más gente No olviden Compartirlo Si quieren Y si quieren que sigamos Obviamente Un like No viene mal Comentense El nombre del Sojo Como quieren que le llamen Si quieren que sigamos Todo lo que Si es que ven Que me haya saltado algo Y nada más Recuerden que también Vamos a hacer los sorteos Para fin de año Si es que hay un poco de suerte Y las donaciones Realmente empiezan a surtir efecto Y no como ahora Me despido por ahora Yo soy Panteuos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!